Vamos a ver Gracias, perro ¿Dónde? ¿Dónde yo vas? ¿Dónde yo vas? Eh... ¿Qué es mi canal? ¿Qué es mi canal? Mira, me entra por acá, güey ¡Ah! ¡Pédale! ¡Pédale! ¡Pícame! ¡Pícame! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Casi, casi! ¡Cálmala, cálmala Ángel! ¡Cálmala! ¡Tú! ¡Sebas! Son dos ahí, son dos ahí No, 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 vete, vete, vete Ven a la ventana Al agua, al agua, al agua Vamos a adresar la munición, Joas Vamos, vamos, vamos Vamos a adresar la munición Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo A mí también, me mató y eso que le disparo yo Me mató bien sabroso Ven pa' acá, ven pa' acá Porque no supongo a lo que me anima ¿Ya te estás moviendo, Jovan? Ya, ya, ya No, no tenemos gente, wey Pues decía que ahí hay máscara, wey Puta máscara, wey No me gusta que se la ponga automático, wey Ah, ya sé, eso está muy culero, wey Para la máscara, Sebas, es para el... 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 Eh... vamos a ver... Yo no veo que un chingo está disparando No veo que un chingo está disparando No sé... Sí, 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 sí ¡No veo que un chingo está disparando! Ya... Ya se es, ya está... Que un chingo está disparando ¡Vamos! Un segundo Parece que esta información revela la ubicación de la vida ¡No es verdad! ¿Has hecho un kill? ¡Vamos! 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 ¿Donde estáis? ¡Muy bien! ¡¿Donde te llamaste? ¡¿Donde te llamaste?! ¡No, no! No 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 If you're a good Samaritan you would drop that shit For real G No I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding He said I'm definitely not He said at least I'm a honest thief Oh shit No Don't disappear Sebastian Don't disappear He's trying to kill you If you're a good Samaritan Acá está we Pendejo Quítate 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 Oí está marcadísimo Marcadísimo we le caí dos balas we Le caí dos balas we No lo veo No lo mataron, no lo mataron Como no lo mataron, era uno nomas Mató otra vez, mató otra vez, pero maté a su compa Ya, 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 que bueno, ya, ya Ya cayó su compa, pero ahorita Cayó un oro, cayó un oro Yami, su compa, güey No, 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 no Oh, mierda Mi fui congus Ya la maté la otra, güey No se separen, pues, güey, no se separen Yo de groupe 쪽 레알 ados Este es un copo Apex, bra Oh, shit, i'm dead Viene atrás de mi, viene atrás de mi, viene atrás de mi Me ha perdido, me ha perdido Damn, son Bueno, no, 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 no Mosquitos sin desplegado Ah, me ha asesinado, me ha asesinado Me ha asesinado, me ha asesinado, me ha asesinado Me ha asesinado, me ha asesinado, me ha asesinado Hay dos, tres, cuatro Salgan, salgan, salgan Hey, me estoy platicando Nah, 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 nah Camera, revive me Ah, come on, bro Uno está por revivirse, wey El otro los, 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 como se llama Está campeándolo, wey Ya va a revivir, wey Fuck, shit, we're dead I forgot we were approximately checked again Te pucar arriba Te pucar arriba Y Volviste a tu posición, ve con todo ¡Pero! No, no... A partida No No O No Deja No 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 Tu pelotón está en zona segura Caíste ahí con el embutivo ahí No sé de dónde ¿Cuántos años vas? Aquí estoy contigo pendejo ¿Ah? ¿Quienes llamas? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Se va por arriba? ¿Se va por arriba? ¿Se va? ¿Se va? Tenemos que ir a todo ya ¿Qué tal? Di, chico No, tenía aquí ¿Esa es la BP50 buena wey? ¿Cambiando la air putoos? ¿Donde? 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 ¡Para acá abajo! ¡Para abajo! ¡Nada! ¡Oh, nigue! ¡Oh, nigue! Voy a hacer uno, voy a hacer uno, voy a hacer dos ¡Gardian ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Resurgimiento está por terminar ¡Alerta! Apaga la comida Agarra esa arma No, 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 estoy bien, estoy bien Esa renetti baja bien rápido No, estoy bien Arre, arre, arre Agarra el oro Agarra el oro de mi oro Para que agarre los spares wey No, no, yo estoy bien wey, yo estoy bien ¡Ah, mira! ¡Qué suerte! VAMOS A LA OTRA CASA, A LA CASA MÁS GRANDE VAMOS A LA CASA MÁS GRANDE VAMOS A LA CASA MÁS GRANDE VAMOS SEBAS ENTRA EN LAS CASAS MÉTETE SEBAS TODO EL PELOTÓN ESTÁ EN LA TONA SECURA ANDO BUSCANDO EL ARMO ATRAVÉS, EL DE CENTIGIROS LA FULE MI O DO PAL Los precios son normales No sé, traía el pinche La caja de balas como inclinada Ya sé cuál es Oye, ¿Dónde? 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 Fuga, inminente Gente Ah no güey, no es fuga inminente Van a destruir una parte del mapa Resultamiento cerrado No hay más oportunidades No es fuga inminente Fuga inminente, decía? TIC TICS Fulgüe Fulgüe Fura.. Por ahí me... Por ahí el fuye Por donde me marqué No, no te quedes, no te quedes parado Por eso no te quedes parado Estoy rafagueando ya eh, o no me marqué, hay una escuadra contra otra escuadra A ver, a ver, Giovanni, fíjate Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Eh, no, no Estás perdiendo terreno, adelante Le peé, le peé Tenemos a alguien del izquierdo Giovanni Tenemos un squad completo El pelotón llegó a la zona segura ¿Qué es lo que necesita? Aquí es un 2-3-1, objetivo fijado, impacto inminente Giovanni, tenemos un squad que nos está pushando Ahí donde tiró el de este, los marcó el de este, los marcó Los marcó Son los tres, güey Marquen, marquen 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 Cubran atrás, cubran atrás, cubran atrás ¿Están aquí? Buena galla Cubro, cubro, cubro ¿Un dos escaleras? ¿No vamos ajar? ¿Qué? Uno de los escaleras, no vamos ajar ¿Qué? ¿Qué? ¡Más! ¡Más! Ese pico, este pico. Vete 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 vete. Vete 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 vete. Haz dos. Voy le pez. Lo hasakiado cago en el mundo. Y ahí viene el coma el debajo. Ah no no no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De aquí lado, de aquí lado ¡El enemigo te está rastreando! ¡Evade y sobrevive! ¡Aca! 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 No, no, ya no te puedo dar ¡Vente, lluvia! ¡Vente! Perdimos al enemigo por ahora ¡Muy buen trabajo! ¿Me voy a poner la máscara? Y voy por el ángel, por la runcha vacial ¡A cubierto! Lo voy a revivir, Sebastián, eh ¡Ah! ¡Puedo, pedo, pedo, pedo! ¿Lo puedo? ¡Muérate, lluvia! ¡Muérate, lluvia! ¡Muérate, lluvia! ¡No, muérate, muérate, muérate! ¡Muérate, lluvia! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Esperate, güey! ¡No, me puedo mover! ¡No mames, yo! ¡Ya se cerró esta pendejada, güey! ¡Te dije, güey! ¡Cómprate otra máscara! ¡Cómprate! ¡No, ya va libre! ¡No, ya se había cerrado, güey! ¡Ya se había cerrado, güey! ¡Ya se van a ver! ¿Quién queda, quién queda? ¿Quién queda, quién queda? ¡Ya se quedó nomás! Las cuatro. ¡Estamos alerta! Quedan tres y tú, güey. ¡No te hice, yo sigo yo! ¿Quedan...? ¿Les quedan...? ¡Mátalo, matalo a ese güey, matalo a ese güey! ¡Ah! ¡Dame, ahí estaba el otro, güey! ¡Estaba en la puerta! Estaba en la puerta, wey Está bueno, está bueno, está bueno ¡Qué! ¡Qué culo!